El Señor de la Cumbia Y tras terminar los estudios regresó a Piura Allí comenzó a cantar con los Blunders que más tarde serían Armonía 10 Fue su primera agrupación y estuvo con ellos 12 años En la actualidad y tras el nuevo despunte de popularidad de la cumbia peruana Tony Rosado estuvo de gira europea A su paso por Barcelona para participar en el Festival de la Cumbia Son Latino tuvo la oportunidad de hablar con él en el restaurante peruano de la ciudad condal Kenco Quien organizó este Festival de Cumbia Patrocinado por nuestro programa Son Latino Bueno señores, estamos aquí con Tony Rosado ya en Barcelona Preparado ya para el día de hoy en un gran concierto Tony, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, contento de estar acá en Barcelona Un poquito frío nomás que hace Y bueno ya, hemos terminado de almorzar El rico seco de, ¿cómo se llama? De cabrito, cabrito, ternero, no sé qué Y un cevichito, rico ceviche Para no olvidarme de mi Perú Aquí en el restaurante Kenco, ¿no? Que está patrocinando y está realizando este gran evento Donde estará en el Festival de la Cumbia Tony Rosado y demás cantando Sí, estaré con Marco Antonio Y Soraya Y bueno, y quien te habla, Tony Rosado Así que los esperamos hoy a partir de las 8 de la noche Bueno, solamente ahí hemos estado en Madrid Hoy estamos en Barcelona Y acá con ustedes Y mañana estamos en Italia Estamos en Italia Y el lunes estamos en Fiorenti ¿Cómo es Fiorenti? Creo que Fiorenti, sí El lunes El martes estoy viajando a mi Perú El señor de la cumbia Porque es un, yo sé que es un animalito Un pajarito que canta muy romántico Y bien agudo, bien alto Y por eso me pusieron a mí El señor de la cumbia Sí, he grabado 5 temas 5 temas En sala de U Records en Piura Y cómo se llama Y estamos Recién vamos a promocionarlo Ya que regrese yo a Perú La vamos a promocionar Sí, sí Casualmente la próxima semana Estoy viajando para Argentina Y tengo dos presentaciones Que es sábado y domingo 19-20 Entonces Y me siento contento, feliz Que, cómo se llama Que tengo ya público Público ya ganado Como se dice Porque cuando uno empieza humildemente Desde abajo Y la gente escucha sus canciones Y no, no, no Deja de escucharlas Porque yo voy Nuevamente Nace mi música La vuelven a escuchar Y la gente llora Anoche la gente en Madrid Lloraba Cuando canté la canción Volveré Había una señora que lloraba Lloraba Y me hizo llorar también a mí Porque me da pena Y me dijo Tengo 15 años Que estoy acá en Madrid Y no voy a Perú Y extraño a mis hijos Los inicios fueron en el colegio Cuando hubo un festival escolar Entonces yo estaba en quinto secundaria Y hubo festival escolar Y me hicieron trafa Como se dice, ¿no? Ganó el colegio Que organizó este festival Yo quedé en segundo lugar Y ahí comenzó Tony Rosado La gente comenzó a gritar Tony, Tony, Tony Y de ahí Tony Rosado comencé ¿Cuántos años tenías Tony? Ahí en esa fecha Yo tenía 17 años 17 años Terminé mi secundaria A los 17 años Me vine a Lima Estudié en Lima 5 años de técnica en electrónica Pero mi vida era el canto Terminé Complecí a mis padres Que tengan mi título Regresé a Piura Y comencé a cantar La primera agrupación Que yo canté Fueron los Blunders Que ahora es Armonía Díaz En la cual he cantado 12 años Sí, eso sí Tengo que ser Bueno, al menos Yo soy todo en mi orquesta Yo soy el director Yo soy el director musical Yo soy el arreglista El que hace los temas Y los grabo En sala de estudio Entonces tengo que ser exigente Porque si no eres exigente Con los músicos Hacen lo que quieren Y eso No queda bien No va bien En una grupación Todos los instrumentos Guitarra Menos bajo Guitarra y teclado Algo por ahí Sí Esta canción ¿Cómo se llama? Hay una canción que canta Una canción muy bonita Que me gusta a mí Es Otro día más sin ti Hoy es otro día más sin ti Pasa el tiempo Esa canción es mía Bonito Ya vení un montón de veces a Europa Sí, ya vení un montón de veces Y la ciudad que más me gusta Es más tranquilo Más tranquilo Y más acogedor Y parece que hay más peruanos Que a Madrid No te olvides Aquí en Son Latino Se escucha mi música Tony Rosado Mi nuevo éxito Nuevo éxito Aquí a través de Son Latino Tony Rosado Es Orquesta Internacional Pacífico A seguir Escuchando Y a seguir viendo Son Latino Te lo dice Tony Rosado No hay más Y a veces Hoy me tengo mal de mí Pidiéndome que te escuche Robando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mí Te lo dice No hay más Muchas gracias Ya